Bala bala en la bamba Que si no son marineros, son capitán, son capitán, son capitán Bala la bamba, bala la bamba Bala la bamba, hacer un par Bala bala en la bamba, bala bala en la bamba Te necesito una boca de gracias Una boca de gracias, ven para ti, ahí arriba, ahí arriba Bala bala en la bamba, bala bala en la bamba Te necesito una boca de gracias Una boca de gracias, ven para ti, ahí arriba, ahí arriba Y ahí arriba, ahí arriba, poquicere, poquicere, poquicere Bala la bamba, bala la bamba Bala la bamba, bala la bamba, ba Bala la bamba, ba, ba